Este domingo en el programa de las mil empresas más importantes de México, platicamos con un empresario referente del cooperativismo en nuestro país, Guillermo Álvarez Cuevas, quien detalló el panorama del sector de la construcción en México. La industria cementera es una de las más avanzadas en tecnología en el mundo. En México tenemos plantas muy modernas. Hay actualmente seis organizaciones, puedo nombrarlas distintamente, Fortaleza, Cementos Chihuahua, Cemex, Holcim, Apasco, Moctezuma, Cruz Azul, y con distinta participación en el mercado. ¿De qué tamaño es el mercado mexicano? De 43 millones de toneladas al año. La capacidad instalada son 52 millones.